Como lo vimos desde el viernes, Imagen Noticias entrevistó a la esposa de Andrés Manuel López Obrador, a Beatriz Gutiérrez Müller. Para ella, esta es la tercera, esta es la última, esta es la vencida. Leíamos hace poco, una entrevista reciente tuya, que dijiste que si llegas a ser primera dama de este país, ocuparías una posición gris, discreta. Hoy no te veo para nada esa vocación. No es que yo esté participando porque yo soy protagónica, yo no lo soy y no quiero serlo además. Por un lado, por otro, te quiero decir también que hablando con mi esposo sobre las elecciones, es público que es la tercera y la vencida, como él dice, y si no, la tercera y nos vamos. Viendo ese escenario, que es para mi familia determinante, yo también asumí un compromiso mayor al que había tenido, públicamente. ¿Está implicado, digamos, un sacrificio, renuncias, cambio de vida? Todo el tiempo, o sea, desde que yo me casé, estoy renunciando a cosas. ¿Pesa? Sí, claro. Sí, claro. Por eso también yo digo, la tercera es la vencida, si es así, ya por fin vamos a tener una vida normal, una vida como cualquier persona, que va al cine, que va al teatro, de muchas cosas nos hemos privado por esto. ¿Y Andrés está dispuesto a renunciar en su momento a eso? ¿A renunciar a qué? Para dedicarse a una vida de familia. Pues ojalá, ojalá, porque nos debe mucho, como familia muchísimo, ¿no? Mucho nos debe en términos de convivencia. Has dicho que tienes pánico escénico. Así es, así es. Pero te manejas con una soltura impresionante. ¿Has tenido que trabajar en ello? Mira, Baltasar Gracián escribió un libro que se llamaba El arte del disimulo. El disimulo es importante. A mí me ayuda la docencia, trabajé también en medios, eso te da muchas tablas. ¿Lanzarse a cantar? No es cualquier cosa. No, pero yo lo hice por eso, porque necesito también trabajar con mis propios fantasmas, los que tiene cualquier ser humano, y esa fue una coyuntura perfecta para enfrentar un gran temor. ¿Por qué la selección de las canciones? Llama la atención los dos títulos que escogiste. El necio. ¿Tiene alguna resonancia de Andrés Manuel? Se dice mucho que es necio. Sí, pues claro, cuando se es necio para cosas importantes, que vivan los necios. El necio como alguien que tiene una idea y persevera por ella. Y yo creo que para cambiar al mundo, para lograr cosas, hay que ser necios. Cuídame tú, es un tema religioso. Así es. ¿Son religiosos? ¿Ustedes son practicantes? Somos religiosos, sí. ¿Qué buscas cantando esta canción religiosa que además dices va para los creyentes, pero también para los no creyentes? ¿Estás queriendo dirigirte a una parte del electorado, el electorado católico? No, no, no tiene fines electorales, no, como crees, yo estoy por encima de eso. Yo creo que estas grandes tareas de los hombres, de las mujeres ocurren o en mucho tienen que ver por los esfuerzos personales, colectivos, las circunstancias específicas, pero también por Dios. Yo creo que hay Dios, hay un Dios que nos observa, nos quiere y a ese Dios nos encomendamos en los momentos importantes. Has dicho que tu aportación, en caso de llegar a ser una primera dama, podría ser, y aquí cito una entrevista previa tuya, subir un poquito el nivel. Así es. ¿Lo ves muy bajo? Qué bonito que lo recuperes. Yo creo que tenemos como nación que elevar nuestro nivel en todos sentidos. Nuestro nivel ético, nuestro nivel intelectual, nuestro nivel de participación política, nuestro nivel humano. Ahora dices, las mujeres, o las mujeres de los políticos, quiero creer, no somos solamente vanidad. No, no creo que todas, yo no creo que todas. El problema es que hay un rol que se les asigna desde antes y que ellas dicen, pues así lo hago. Entonces, la señora, la esposa de tal gobernante, tiene que estar vestida de manera impecable, es solo sonreír para las cámaras, cortar listones en las inauguraciones. Y yo creo que la mujer mexicana ya sabe que da para más. En el caso de Margarita, fue muy criticada la postura de Andrés Manuel de llamarle todo el tiempo, o durante mucho tiempo, la esposa de Calderón, la mujer de Calderón, de no darle a ella un lugar, ni siquiera un nombre. ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo de misoginia? ¿Hay algo de soberbia? Pregúntaselo ahí. Pregúntaselo ahí. Yo en lo personal te contesto. Para mucha gente yo soy la esposa de López Obrador. Y a mí no me molesta. No te molesta. ¿Dónde te ves, dónde te veremos en caso de que Andrés Manuel gane la presidencia? Primero ganamos, Marisa, y después me veo. ¿Cómo ves? ¿Hacerle a la pitoniza? No, no sirve mucho. Ahora has dicho, la tercera es la vencida. Si no gana, nos retiramos. ¿Ese es un compromiso hecho con él, entre tú y él? Pero total. Y más vale que me cumpla, ¿eh? Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver si podemos presentar en las próximas semanas también las entrevistas con las esposas de los otros candidatos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.